Cocinar es una actividad humana que aporta autonomía. La cocina de hoy ha evolucionado primando la limpieza y el minimalismo estético. Son dispositivos difíciles para colectivos amplios de la sociedad. Nuestra cocina favorece la inclusión como ninguna otra hasta ahora. Incorpora comunicación con un interfaz más manejable por colectivos con problemas. Incorpora también la posibilidad de utilizar la voz con dispositivos tipo Alexa. Y por supuesto lo puede utilizar el resto de la familia de una manera normal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.